Zacarías Ferreira Bonita Mi corazón es solo para ti Nunca pensé querer a nadie así Como estoy enamorado de ti Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo Para ti Que es el amor No pude comprender Como un roce de tu piel Y mirando tu figura de mujer Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Contigo, mi amor La vida entera quiero estar contigo Contigo, contigo, mi amor Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Y ahora voy a revelar Lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestirás Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento A donde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida Si quieres tú Dime mucho más Dime De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De todo De todo me olvides Yo solo te quiero a ti Tengo nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfume el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Leonardo Paniagua Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón lo abriga tu pecho Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón lo abriga tu pecho A donde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida ¿Qué quieres tú? Dime mucho más, dime Cargado de mi amor sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella Cargado de mi amor sigo tus sueños Para solo ver tu carita bella De todo me olvidé Yo solo te quiero a ti A ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfume el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Mi corazón es solo para ti Nunca pensé querer Para nadie así Como estoy enamorado De ti Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera Quiero estar contigo Para ti Para ti Que es el amor Lo pude comprender Con un roce de tu piel Y mirando tu figura De mujer Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo 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 Mi amor Mi amor Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad Eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver No sé siquiera No sé siquiera Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy consigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Ay 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 No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento No tengo soledad, ningún tormento Porque te tengo aquí en mi pensamiento Adonde yo esté Conmigo estará tu amor Y nadie podrá apartarte jamás de mi vida ¿Qué quieres tú? Dime mucho más Dime De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De amor tu corazón tiene una mina Y tú me inyectaste esa vitamina De todo Me olvidé Yo solo Te quiero a ti Tengo un nuevo amanecer contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embriado toda La esencia de mi vida No siento dolor Leonardo Paniagua Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón Lo abriga tu pecho Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón Lo abriga tu pecho Adonde Yo esté Conmigo Estará Tu amor Y nadie Podrá apartarte Jamás De mi vida ¿Qué quieres tú? Dime Mucho más Dime Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver Tu carita bella Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver Tu carita bella De todo Me olvidé Yo solo Te quiero a ti A ti Tengo un nuevo amanecer Contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Es como una rosa Perfuma el amor Ha embriagado toda La esencia de mi vida No siento dolor Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.